Yo no sé lo que me pasa, pero algo me está fallando Me siento desesperado, y a veces no sé dónde amo Tal vez ha de ser la muerte, la que me ha de andar buscando Sirva vino, cantinero, y arrígueme la botella Y al cabo si yo no pago, la muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y yo quiero estar cazando Para alguien que yo me muera Que ella rendida en su brazo Y vámonos patallino y mando comerse Sirva vino, cantinero, y arrígueme la botella Y al cabo si yo no pago, la muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Quiere casarme con ella Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Y yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Para alguien que yo me muera Que ella rendida en su brazo ¡Vamos! ¡Vamos!